58 instituciones educativas del sector rural se benefician con la entrega de filtros de agua que permitirán calidad en el líquido para el consumo de los estudiantes. El filtro cuenta con un moderno sistema de depuración que entrega agua pura en un 99.9%. Es una tecnología suiza, es membrana de ultrafiltración, que es la tecnología que ha sido, según un estudio reciente que hizo la Organización Mundial de la Salud en 2016, fue calificado con el nivel más alto de protección a la salud por la retención que tiene tan alta de 99.99% de microorganismos, tanto bacterias como parásitos y protozoos. En esta primera etapa del proyecto vamos a beneficiar a 58 sedes educativas, que son las que cuentan, por así decirlo, con las peores condiciones de potabilidad de agua. Creemos que este proyecto es muy importante porque va a mejorar las condiciones de nuestros niños, niñas, adolescentes en el sector rural. El filtro tiene una funcionalidad en el tiempo considerable. Para las próximas etapas del proyecto se utilizará el mismo sistema. El tiempo que tarde la escuelita en consumir esos 100.000 litros, ese es el tiempo de vida útil. La idea es poder este año, Dios mediante al segundo semestre, poder hacer una segunda inversión para focalizar el 100% de las sedes educativas del sector rural. Cada institución contará con un filtro de agua. La inversión para esta primera etapa es de 153 millones de pesos.